Como les comentaba, esta presentación, digamos, tiene como un inicio y tiene un final. Es decir, es como una película, ¿no? En donde, digamos, los temas se van encadenando y mientras mejor nos queden los conceptos al inicio, digamos, vamos a poder sacarle un mayor U a toda la presentación, ¿está? Entonces, ¿vieron que cuando uno va al cine, no? Va a ver una película, ahora en tiempos de pandemia, quizás en Londres, no sé ahí cómo están, pero todavía acá recién estamos dando los primeros pasos. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno entra a un cine, aparece un cartelito que dice prohibido usar los móviles, ese es el cartel más difícil de todo, es la regla más difícil de cumplir. Acá, no les digo que esté prohibido usar el móvil, todo lo contrario. Lo que sí les quiero sugerir nomás es, si pueden prestar la atención, si pueden dejar por lo menos en silencio el móvil, como para esta hora y cuarto que tenemos de presentación, hora y veinte, digamos, estemos bien enfocados como para poder, digamos, entender de principio a final, como para que la película se entienda en su totalidad, ¿está? Los temas, como yo le comentaba a José ayer o anteayer, que nos conectamos un momento, los temas que están en la presentación, que agregamos en la presentación, son todos temas que desde mi punto de vista son fundamentales. Lo que siempre me cuesta es sacar temas de la presentación, ¿no? A cortarla, porque cada uno de estos puntos yo veo en la práctica desde hace ocho años, que a las personas que los llevan a la práctica, les genera un impacto tan positivo, tan positivo, que la verdad que les pido por favor por eso su atención, porque la verdad que espero que valga la pena, ¿está? Espero que en ustedes genere ese impacto, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver en la presentación de hoy? Lo que vamos a ver es, digamos, lo que teníamos en la primer clase era de el cash flow, que es la estructura donde vamos a organizar toda nuestra economía personal, todas nuestras finanzas personales, ¿no? Ese cash flow tiene como cuadrantes, cuadraditos, que le vamos a llamar cuadrantes, ¿no? Que son cinco. ¿Qué pasa? O sea, en la clase 1 analizábamos un poco los cinco cuadrantes en general, hacíamos una introducción en general y veíamos cuadrante de ingresos y el cuadrante de gastos, ¿no? Y la clase de hoy vamos a ver el pasivo, gastos futuros y el activo, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer teniendo en cuenta, que quizás alguno no vio la primera clase, vamos a hacer como una introducción a las finanzas en general, ¿no? Y a estos dos primeros cuadrantes de ingresos y gastos, ¿vale? Para después pasar a estos últimos tres cuadrantes y al final las conclusiones finales, ¿vale? Perdón, y una cosita más. A medida que vayamos avanzando con estos cuadrantes, yo les voy a ir dando sugerencias o tips de aplicación práctica, como para que ustedes puedan entender cómo funciona en la práctica, ¿no? El cuadrante, y puedan implementar alguna estrategia puntual para sus finanzas personales, ¿vale? Entonces, ¿hasta acá estamos listos? Vamos a arrancar. Cualquier consulta que tengan cualquier duda, están los micrófonos abiertos, pueden preguntar, ¿tá? Si no, yo voy a avanzar lo más rápido posible para que no se extienda demasiado y no superar el horario, ¿tá? Así que, vamos a ver de qué se trata este tema del cash flow. Estructura general y conceptos básicos. Ahora sí, arranquemos. ¿Qué es el cash flow? Cash significa dinero, y flow significa flujo, es decir, flujo de dinero. Es decir, cómo se mueve el dinero dentro de nuestra economía personal, dentro de nuestras finanzas personales, ¿tá? Entonces, en la próxima imagen, en esta imagen, yo les muestro cómo es esta estructura de cash flow, o de flujo de dineros. Fíjense que tenemos ingresos, gastos, pasivo, gastos futuros y el activo. Ese es el orden en el que vamos a ir siguiendo la clase, digamos, y vamos a ir viendo el contenido. De alguna manera es como que empezamos de más simple a más complejo, ¿tá? Entonces, vamos a hacer como un resumen de esta primera parte de ingresos y gastos, que es la clase 1. ¿Qué tenemos dentro de ingresos y gastos? Estos dos cuadrantes, juntos, le llamamos estado de resultados, ¿no? Ahora vamos a ver por qué le llamamos estado de resultados. En finanzas pasa mucho esto, que quizás surgen palabras que suelen sonar muy complicadas, muy difíciles, pero van a ver que después cuando uno las lleva a la práctica, cuando uno aprende y entiende, digamos, el contenido de esos conceptos, no son difíciles, ¿tá? Así que la idea de esta presentación es que un poco hacer una traducción de este idioma de las finanzas para personas que no se dedican a esta temática puntual o específicamente, ¿tá? Entonces, estos dos primeros cuadrantes, ingresos y gastos, son como los más conocidos a nivel mundial. Todos más o menos sabemos cuánto nos ingresa, más o menos sabemos cuánto gastamos, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos encontramos de ingresos y gastos? En primer lugar, en el cuadrante de ingresos tenemos sueldo, ¿no? Este es el salario que uno gana por un trabajo, por ejemplo, en relación de dependencia. Podemos tener otro tipo de ingresos que se suele denominar dividendos. Esto es, por ejemplo, si yo invierto, compro acciones, ¿no? De una empresa, como yo soy dueño de una partecita de esa empresa, a mí esa empresa me paga un dinero que se le llama dividendos, ¿no? En resumen, de eso se tratan los dividendos. Una renta puede ser, por ejemplo, en el caso de que yo tengo un departamento al cual alquilo, ¿no? Y ese departamento, por el alquiler de ese departamento, a mí me genera una renta. Y los intereses, el ejemplo más sencillo es, en España estuve investigando que le llaman depósito a plazo, ¿no? Lo que sería el plazo fijo, el depósito a plazo fijo, que yo le presto mi dinero a un banco, ese banco retiene mi dinero por cierto plazo de tiempo y luego de un tiempo me devuelven ese dinero más los intereses. Ese es mi ingreso, ¿está? Estas son algunas formas de ingreso, las más comunes o conocidas. Ahora vamos al siguiente cuadrante, el de gastos. ¿Qué encontramos dentro del cuadrante de gastos? Comida, esparcimiento, luz, agua, gas, el gasto del celular, del transporte, de la ropa, etc. ¿Está? Tenemos todos los gastos. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Excelente. Acá les quiero comentar entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros decíamos estado de resultado, ¿no? Entonces voy a ver si puedo, si me dan un momento, por favor. Voy a compartirles mi otra pantalla. Un momento. Ahí, dejar de transmitir. Ahí estamos. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos ingresos y gastos, ¿no? Entonces, si nuestros ingresos son mayores que nuestros gastos, lo que tenemos como resultado es un resultado positivo, es una ganancia, ¿no? En cambio, si nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos, nosotros tenemos una pérdida. Tenemos una pérdida o una ganancia. Un resultado positivo o un resultado negativo. Entonces, la palabra estado de resultados, ¿no? Por estos dos cuadrantes, se refiere, o sea, hace referencia a qué? A los tipos de resultados que podemos tener. Un resultado positivo o un resultado negativo. Entonces, lo que me va a decir esta palabra, este concepto es en qué estado se encuentran nuestros resultados. ¿Tenemos ganancias o tenemos pérdidas? No es ni más ni menos que eso. Entonces, cuando oye una persona, venga y les diga, bueno, ¿cómo está su estado de resultados? Vieron que muchas veces como que quieren hablar complicado y demás. No le están preguntando ni más ni menos que les ingresa más de lo que gastan o gastan más de lo que ingresan. Ganan o pierden dinero. Y no es más que eso. ¿Está? Entonces, hasta acá muchas veces yo suelo preguntar igual de cómo estás con tus finanzas y demás. Y me dicen, no, mis finanzas van bien. Yo logro ahorrar, logro tener más ingresos que gastos y demás. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Esta otra parte. El activo, el pasivo y los gastos futuros. Estos son los cuadrantes, ¿no? Que conforman nuestro patrimonio de largo plazo que muchas veces no nos suelen enseñar o no lo conocemos en profundidad. Entonces, ahora vamos a ver esta otra parte de activo, pasivo y gastos futuros. ¿Vale? Entonces, ahí estamos. Vamos a el activo, el pasivo y los gastos futuros. Esta otra parte que es la más desconocida tiene como nombre, también en nombres difíciles, balance o estado de situación patrimonial. ¿Por qué se llama estado de situación patrimonial? ¿Vieron que cuando nosotros, en nuestro activo, digamos, nosotros tenemos todos nuestros bienes, ¿no? Todos nuestros bienes o derechos. Contablemente se define a un activo como todos nuestros bienes y derechos. Y a nuestros pasivos como nuestras deudas y obligaciones. Entonces, la suma de todos nuestros activos, menos todo lo que nosotros debemos, nuestras obligaciones, nos va a dar como resultado el estado en que se encuentra, ¿qué cosa? Nuestro patrimonio. Por eso se llama estado de situación patrimonial. ¿Está? Entonces, así como el estado de resultados, lo único que me, digamos, la información que me arrojaba era qué resultado tengo yo en el mes a mes, mi balance o mi estado de situación patrimonial, lo que me indica es justamente cuál es el estado de mi patrimonio global. ¿Está? Entonces, vamos a ver cuál es el tema acá. Este es uno de los conceptos que, digamos, yo les pido por favor que presten más atención, que es súper importante comprenderlo, ¿no? Porque la confusión en este concepto es lo que lleva a los graves problemas en la economía, o más precisamente las finanzas de las personas, a lo largo del tiempo. ¿Está? ¿Por qué? Porque vieron que yo les comentaba recién que un activo son todos nuestros bienes y derechos, y un pasivo son todas nuestras deudas y obligaciones. Así se definen a los activos y pasivos económicamente o contablemente. Pero, ¿qué pasa? A partir de ahora, y cuando armen sus cash flows y demás, vamos a definir al activo y al pasivo de una manera diferente. Es mucho más simple, pero es diferente. Y, perdón, y una cosa más. Y va en contra del sentido común. Porque el sentido común, ¿qué nos indica? Que nuestros activos son todos nuestros bienes y nuestros pasivos son todas nuestras deudas. Fíjense cómo vamos a definir ahora al activo y al pasivo que es distinto a nuestro sentido común. El activo desde el punto de vista de las finanzas personales lo vamos a definir como todo aquello que nos pone dinero en nuestro bolsillo todos los meses. ¿Está? Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Y qué son los pasivos financieros? Pasivo financiero es todo aquello que nos quita dinero de nuestro bolsillo todos los meses. ¿Está? Entonces, activos nos ponen dinero en nuestro bolsillo y pasivo nos quita dinero de nuestro bolsillo a lo largo del tiempo. ¿Está? ¿Cuáles son formas o ejemplos de activos y de pasivos? En el caso del activo tenemos plazo fijo, este es el depósito a plazo, ¿no? El remis o un taxi, el departamento en alquiler, una cochera que también la subalquilemos, digamos, acciones, bonos, fondos de inversión, etc. Fíjense que mientras más de estos activos yo tenga, ¿qué voy a tener? Más flujo de ingresos todos los meses. ¿Está? Eso es, fíjense que mientras más pasivos tengamos, vamos a tener que elevar nuestro nivel de ingresos, ¿no? Para poder sostener esos pasivos. ¿Qué pasa? A nivel mundial y a lo largo del tiempo lo que usualmente sucede es que las personas se educan, digamos, durante muchos años, van al colegio, a la universidad, se especializan y demás, para luego conseguir un buen empleo y aumentar el nivel de ingresos, que está fantástico, está muy bueno que sea así, digamos, pero ¿cuál es el problema? Que usualmente lo que suele suceder es que a medida que aumentan los ingresos, también aumentan los pasivos, van aumentando los gastos, es decir, yo voy comprando, si tenía una moto, compro un automóvil, si tengo un automóvil, compro un automóvil más caro, si tengo una casa, compro una casa más grande o le hago una remodelación, si hago un viaje, hago un viaje más lejos, más largo. Entonces, todo el tiempo me meto en una rueda en la cual no estoy invirtiendo ningún tipo de activo. Y esto a veces, muchas veces se confunde, digamos, porque uno piensa, bueno, mi auto, mi automóvil es mi activo, mi sillón, mi televisor, mi equipo de música, mi casa, y son todos bienes que lo único que hacen es quitarme dinero del bolsillo todos los meses. Entonces, ¿cuál es el tema? Acá yo siempre abro un paréntesis. ¿Por qué? Porque no es que yo les esté diciendo, está mal comprarse pasivos, no se compren un auto, no se compren... No, no, no. Pero es importante entender y aclarar este tema de los activos y los pasivos, ¿para qué? Para que a lo largo del tiempo, no, digamos, que nuestro sentido común no nos lleve a pensar o a creer que mientras tenga un auto más grande o de mayor calidad o una casa, mi economía va a mejorar, ¿tá? O, perdón, mis finanzas van a mejorar, ¿tá? Es decir, yo, digamos, está muy bueno que pueda acceder, y el objetivo de esto es que cada uno alcance la libertad financiera y pueda progresar económicamente y demás. Pero, digamos, sin caer en crisis o estrés financiero, ¿tá? Entonces, esta es la definición de activos y de pasivos. Lo que vamos a intentar lograr es que ese equilibrio nos lleve a ir adquiriendo activos a lo largo del tiempo. No se preocupen que hasta aquí vamos viendo todo muy a las apuradas, muy rápido. Quizás son conceptos que a veces pueden llevar algún tiempo para digerirlos bien, digamos, y para hacerlos parte de uno, pero quédense tranquilos que con el paso del tiempo y cuando armen su cash flow, cuando armen sus finanzas personales, les va a quedar súper, súper claro, ¿tá? Entonces, vamos a ver, acá nosotros hablamos de activo y de pasivo. Entonces, ¿qué pasa en el caso de los ingresos, no? Como para tocar un tema así muy rápido, no? Veíamos que estos eran los posibles tipos de ingresos. Sueldo, dividendos, intereses, alquiler, no? Ahora, hay una diferencia y este es el último concepto que quizás les pueda sonar o les pueda resultar más difícil, digamos, de entender en toda esta mezcla de lo que es el cash flow, el estado de resultados, el estado de situación patrimonial. Este es el último concepto así más complicado y a partir de aquí, hasta el final del curso, hasta el final de la clase, van a ver que les va a resultar todo mucho más íntimo. ¿Está? Vamos a ver cuál es la diferencia entre un ingreso activo y un ingreso pasivo para que después, cuando toquemos estos conceptos, no se confundan. El ingreso activo es un ingreso que uno obtiene fruto de su esfuerzo personal, ¿no? En cambio, los ingresos pasivos, a diferencia de los pasivos, son ingresos que uno obtiene sin esfuerzo personal. Entonces, ¿quién se anima a dar un ejemplo de un ingreso activo? Un trabajo normal y corriente, trabajar por cuanto quiera. Exactamente. Muy bien, Toni. Y ya que estás, Toni, con el micrófono abierto, ¿te animás a dar algún ejemplo de ingreso pasivo? ¿Algún ingreso que yo consigo sin esforzarme todos los meses? Bueno, sí. Un trabajo que he realizado y que, sin volverlo a realizar más veces, te está dando ingresos sin hacer absolutamente nada constantemente. Exactamente. Exactamente. Ese es como el concepto general, o puede ser por una colocación de dinero que yo haga en algún inversión particular. Exactamente. Muy bueno. Fíjense que puede ser, en este caso, por ejemplo, un alquiler, ¿no? Yo compro un departamento y que el alquiler que yo recibo, ¿no? Es un ingreso pasivo. O, si no, también los intereses, como hablábamos hoy, de un depósito a plazo o algún tipo de inversión financiera. Sí, perdona, Manuel, pero es lo mismo para tú tener un alquiler, tienes que haber hecho una inversión. Para obtener unos intereses, tienes que haber hecho una inversión. Para tener un ingreso pasivo de un trabajo, tienes primero que haber hecho ese trabajo. Después ya... Siempre tiene que haber un, digamoslo así, algo que exponer para obtener un $10,000, digamos, de renta. Exactamente. Hasta el punto en donde nuestros ingresos pasivos nos van generando ingresos pasivos que reinvertimos en otros activos y ahí son los mismos ingresos pasivos los que nos generan, ¿no? La compra de activos. Pero está fantástico, Toni, y vamos por ese camino, ¿está? Entonces, esa es la diferencia entre ingreso activo e ingreso pasivo. Ahora, ¿cómo la vamos a ver en nuestro cash flow? En nuestro cash flow, los ingresos pasivos surgen a partir del activo. Acá en el activo tenemos, por ejemplo, un departamento en alquiler y nos genera este ingreso pasivo que decíamos recién, ¿no? El ingreso activo también puede ser el fruto de nuestro trabajo, un salario, ¿no? En cambio, fíjense que el pasivo está acá abajo a la derecha. Es un cuadrate totalmente distinto. Yo hago esta aclaración porque quizás, digamos, con el paso de las imágenes y el transcurso de la clase, a partir de ahora vamos a ver el tema de los ingresos pasivos y de los pasivos como dos conceptos que ya los conocen de toda la vida, ¿está? Así que, digamos, esta es la imagen como para que puedan diferenciar bien dónde están cada uno, dónde tienen que hacer el registro de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, esto es un poco en resumen la parte de los ingresos que van a ver mucho mejor en la clase 1, con mayor profundidad de cómo funciona, ¿no? Pero, les quiero cerrar con esto. ¿Cuál es el objetivo final de las finanzas personales? ¿Qué tenemos que lograr? ¿A qué vamos a apuntar en el largo plazo? Al final de la clase vamos a ver a qué vamos a apuntar en el corto plazo, ¿está? Pero ahora vamos a ver qué vamos a apuntar en el largo plazo. A lo que en el ámbito de las finanzas personales llamamos la libertad financiera. ¿Cuándo alcanzamos la libertad financiera? Cuando estos ingresos pasivos que estábamos hablando superan, ¿qué cosa? Nuestros gastos actuales. Entonces, vamos con un ejemplo. Si yo logro comprarme una vivienda para vivir ahí, ¿no? Y logro comprar otra vivienda más. Y con el ingreso, ¿no? Con el alquiler que me genera esa otra vivienda. Yo logro cubrir todos mis gastos, digamos, para poder vivir. Se dice que yo alcancé la libertad financiera, ¿no? Porque no necesito trabajar activamente para poder vivir. Ese es el objetivo al cual vamos a intentar alcanzar. Y sí es un objetivo de largo plazo. No existe esta cosa de hacerse millonario de un día para otro y demás. Puede haber algún caso raro de alguna cuestión puntual. Pero en el 99,99% de los casos consiste en trabajar mucho, con mucho esfuerzo. Y vamos a hacer crecer los activos cada vez más. Ahora, si bien este objetivo de la libertad financiera es un objetivo final de largo plazo. No, no significa que no podamos ser todos los meses un poquito más libre financieramente. Nosotros podemos ir generando todos los meses un poquito más de libertad financiera hasta llegar a la libertad financiera completamente, ¿está? Entonces, no es... Muchas veces cuando llegamos a esta parte uno me dice Bueno, Manuel, pero a mí me cuesta llegar a fin de mes o estoy con muchos gastos de tarjetas y de préstamos y qué sé yo y la libertad financiera me queda muy lejos. Le digo, sí, pero es un trabajo de todos los meses para el resto de sus vidas, ¿está? Pero créanme que vale la pena. Es un camino hermoso a recorrer y es un camino de libertad y de muchas cosas muy lindas. Así que los invito a buscar este objetivo, ¿está? Ahora, hasta acá venimos, digamos, con lo que es el cash flow en general, los cuadrantes, el cuadrante de ingresos. Cuando nosotros veíamos el cuadrante de gastos en la primera clase lo que veíamos era un poco cómo funciona nuestro cerebro. Es decir, lo que se llama neurofinanzas. ¿Por qué gastamos? Entonces, para resumir un poco, digamos, el concepto podemos decir que somos seres humanos irracionales o emocionales. Es decir, que la mayoría de las decisiones que tomamos de compra, de consumo son emocionales o impulsivas, ¿no? Nos llevamos, nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestras emociones. Entonces, a partir de eso, ¿qué podemos hacer? Primero, y acá les brindo esta sugerencia, digamos, que es hacer su cash flow. Es decir, anotar todos sus ingresos y todos sus gastos del mes, ¿no? El día uno del mes hacer la proyección de cómo van a ser esos gastos, cómo voy a manejar ese presupuesto durante todo el mes. Esto del armado del presupuesto es súper subestimado. Con la mayoría de las personas que yo hablo, la mayoría o no hacen un presupuesto o lo tienen muy, digamos, muy borrador. No es algo tan concreto, ¿está? Y esto es fundamental, hacer esta proyección a inicio de mes. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, yo voy a poder controlar mis impulsos, controlar mis emociones. Entonces, ¿cuáles son los pasos o las estrategias que uno puede seguir para que las finanzas, digamos, se empiecen a acomodar en el corto y largo plazo? Armar este presupuesto a principio de mes y luego hacer qué? Y acá les paso este tip de gastos, que estos tips, no se preocupen que al finalizar la clase yo les voy a enviar un correo con los tips que vamos a ir viendo y otra información, ¿está? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el registro de ingresos y gastos y luego, una vez que ya hicimos todo este registro de ingresos y gastos, nos podemos descargar esta aplicación que ven acá. Yo les sugiero, hay un montón. Yo les sugiero esta que la verdad que a mí me encanta. Se llama Money Lover, ¿no? Está en inglés, pero también está en español. Se la pueden descargar en su móvil, como así también en la computadora, a través de la web, digamos, se sincroniza. Si conviven con otra persona y manejan las finanzas entre dos, pueden compartir la misma billetera e ir cargando y se sincroniza todo simultáneamente en tiempo real. La verdad que funciona muy, muy bien. ¿Y qué pueden hacer con esta aplicación? Una vez que tienen el registro de sus ingresos y todos los gastos, van haciendo, digamos, el registro real de todos esos ingresos y todos los gastos durante el mes. Entonces tienen lo proyectado con lo real y pueden ir haciendo el cruce para ver si esa proyección que hicieron está bien, si tienen que corregir algo y mejorar la futura proyección los meses siguientes. Esto es súper, súper importante. Es más, está demostrado neurológicamente que si los gastos en realidad los escriben en un papel, tienen más efecto. A uno le, digamos, como para decirlo de una forma simple, a uno le dan menos ganas de gastar cuando tiene que anotar el gasto a mano. Es como que te cuesta más realizar ese consumo, ¿está? Pero igualmente con la aplicación está súper, súper bien, ¿está? Y la otra sugerencia que les quiero dar así muy brevemente para poder arrancar con el cuadrante del pasivo es Minimalismo. El documental de Netflix que dice, que se llama Un documental sobre las cosas importantes. Minimalismo. Este documental se los súper, súper recomiendo y lo que yo veo es que las personas no les digo que implementan lo que es el minimalismo al 100%, pero sí viven, digamos, teniendo en cuenta este mundo de que existe un mundo del minimalismo, viven mucho mejor, viven mucho más sueltas, más tranquilas, más relajadas, sin depender tanto de esta locura del mundo del consumo en la cual vivimos. Así que se los dejo después cuando se los mando por mail a esta imagen. Sí, ahí lo van a tener para recordar. Ahora ya salió el documental 2. Duran 40, 50 minutos. Pueden ver el 1 y el 2 y les aseguro que les va a dar una mano para sus finanzas que no lo van a poder creer. Generalmente tengo casos de muchas personas, de muchos clientes que van avanzando y van mejorando los ingresos, pero a veces les cuesta la parte de los gastos, resistirse a esas emociones de gastar en algo que quizás no necesitan realmente y cuando ven estos documentales y toman conciencia del mundo en el que vivimos es como que empiezan a vivir mucho mejor y a mejorar muchísimo sus finanzas. Así que hasta acá un poco toda la introducción de lo que es la clase 1, con este tip de gastos que esto no está en la clase 1, esto es un agregado para hoy, que lo sumé a la presentación. Y ahora vamos a pasar al cuadrante del pasivo. Les pregunto hasta ahora cómo venimos. ¿Vienen bien? ¿Hasta acá viene la parte más simple quizás? Sí, sí, perfecto. Perfecto, venimos bien, Tony. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Gracias por estar ahí. Entonces, ¿qué veíamos respecto de los pasivos? ¿Qué decíamos respecto de los pasivos? Los pasivos eran todo aquello que nos quitaba dinero de nuestro bolsillo todos los meses. Muchas veces, digamos, uno a veces se pone a pensar y dice no, pero esto no es un pasivo porque en realidad tal cosa... Yo le digo, quédense tranquilos que cuando armen su cash flow, cuando armen su estructura de finanzas personales, se van a sacar todas las dudas porque un pasivo siempre te saca dinero de tu bolsillo y un activo siempre te pone dinero en tu bolsillo, ¿está? Entonces, lo van a poder acomodar solos. No se preocupen. El primer cash flow siempre es el más complicado de armar, pero una vez que ya tienen toda su estructura, a lo largo de los meses van a ver que se simplifica muchísimo, ¿está? ¿Cuáles eran los distintos pasivos que teníamos, que habíamos visto? Los préstamos, la tarjeta de crédito, el auto, la casa, etc. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso del auto, decíamos entonces, ¿el auto es un pasivo o es un activo? Es un pasivo. Es un pasivo. Y ahora te hago otra pregunta, Tony. ¿Y si yo ese auto lo pongo como, digamos, como un negocio y, digamos, que quede como un taxi y que ese auto me genera un ingreso todos los meses? En ese caso, es un activo. Es un ingreso pasivo. Ah, sí es, exactamente. Está ahí como un ingreso pasivo, un híbrido entre negocio y ingreso pasivo. Ahora ya lo vamos a ver bien. Pero sí, en ese caso lo genera, o sea, está en el cuadrante del activo, está en el cuadrante de enfrente. Financieramente, nos conviene tener ese coche todos los meses. ¿Está? Nos va a mejorar nuestras finanzas todos los meses. Ahora, en el caso de un terreno, el terreno, si yo compro un terreno, ¿no? Compro un, digamos, un pedazo de mueble, de terreno, ¿qué es el terreno ese? ¿Un activo o un pasivo también? Ahí tenemos... Es que depende, puede ser activo o pasivo. Ahí vamos, ahí vamos. Porque si tú sacas, si tú compras un terreno y ahí plantas árboles que te van a dar almendras, que valen un ojo de la cara, como aquel que dice, lógicamente, vale, es un activo, pero te está generando un ingreso pasivo. O sea, puede ser... Depende del uso que haga del terreno. Ahí vamos, eso de verdad. Si uno no alquila ese terreno y paga los impuestos y mantenimiento, en ese caso, el terreno es un pasivo, ¿está? Ahora, si yo le doy algún uso, ¿no?, en el cual me genera un ingreso, ahí pasa a ser ese terreno un activo, ¿está? Entonces, eso es muy importante porque muchas veces me suele pasar de que vienen personas y me dicen, no, invertí en un terreno para hacer un negocio y para... etcétera, etcétera. Y finalmente, luego de un tiempo o años, le pregunto, ¿y el terreno? ¿Al final qué hiciste? ¿Lo alquilaste? Y me dicen, no, no, al final me construí una casita de fin de semana y, bueno, entonces, finalmente ese terreno nunca fue un activo financiero, ¿está? Ese terreno, que está fantástico, yo le digo, me alegro mucho por tu casa de fin de semana, pero ten en cuenta que mientras más grande sea tu terreno, más mantenimiento vas a tener que hacer, más dinero te va a sacar del bolsillo todos los meses, ¿tá? Entonces, eso más o menos para entender de qué se trata este mundo de los pasivos, mientras más pasivos, más dinero me va a quitar del bolsillo todos los meses. Ahora, lo que les quiero dejar son algunas sugerencias, ¿no? o algunos tips para achicar estos niveles de deuda, para achicar estos pasivos. Estos tips de los pasivos hay un montón y hay un montón de libros y demás, pero a mí me gustan mucho estos y ahora les voy a comentar por qué. El primero, busque caminos alternativos al endeudamiento. Yo lo que veo es que muchas veces sucede de que las personas se endeudan por una cuestión de ansiedad. Vivimos en un mundo que genera mucha ansiedad, muy rápido, muy dinámico y veo que a veces las personas intentan bajar o calmar esa ansiedad a través del consumo. El consumo lo que hace es liberar digamos una hormona que se llama la dopamina del cerebro, ¿no? Entonces, me genera una sensación de felicidad, de bienestar que dura poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para poder evitar ese camino de endeudamiento lo que sugieren muchísimos asesores financieros, y escritores de muchos libros lo que sugieren es buscar caminos alternativos, es decir, todo aquello que a uno le haga bajar los niveles de ansiedad y listo, es bienvenido. ¿Cuáles son ejemplos de alternativas que uno puede buscar? Si a uno le hace bien salir a correr, excelente, puede ser meditar, puede ser rezar, puede ser juntarse con un familiar a tomar un té, etcétera, ¿no? Todo lo que a uno lo haga bien lo haga calmarse y tranquilizarse, eso va a hacer que potencialmente a lo largo del mes necesite menos del consumo, ¿está? Tenga menos necesidad de ir a consumir, ¿no? Para bajar esos niveles de ansiedad. Entonces, como paso número dos, desconfiar de los avisos publicitarios, tener mucho cuidado con los avisos publicitarios porque están muy bien dirigidos, están muy bien pensados para actuar sobre nuestro costado emocional, ¿no? Y hacernos gastar de más, ¿está? Entonces, tengan mucho cuidado con los descuentos, con los tres por dos, vean si pueden el documental este de minimalismo para entender cómo es todo este mundo del consumo, ¿no? Y evitar caer en las tentaciones, ¿está? Como paso número tres, este quizás va a ser el que va a resultar más simple de todos los tips, deje las tarjetas de crédito en su casa. Fíjense que esto uno dice, bueno, agarro la tarjeta de crédito, la guardo en un cajón y se terminó el problema. Este es uno de los puntos que aunque no lo crean, es uno de los que más cuesta. Siempre, cuando nosotros, digamos, cuando yo hago un asesoramiento con una persona y vamos trabajando a lo largo del tiempo, ¿no? Durante meses y años y al principio, no sé, a los seis meses llega a deuda cero, se desendeuda, ya no tiene más gastos de tarjeta y demás, le digo, listo, si ya no necesitas con la tarjeta, la podés guardar. Entonces, no caés en tentaciones. Me dicen, sí, Manuel, vos quedate tranquilo que dentro de dos meses cuando volvamos a vernos, no voy a tener más la tarjeta. Perfecto. A los dos meses nos volvemos a juntar, le digo, bueno, cuando revisamos los puntos, le digo, ¿y pudiste guardar la tarjeta? Y me dicen, no, vos sabés que al final, pero no la usé, no la usé, la tengo acá pero no la toqué. Entonces, realmente parece un paso simple pero a las personas en general les cuesta muchísimo deshacerse o dejar las tarjetas a un lado, ¿está? Entonces, yo lo que les propongo es hacer la prueba, por lo menos haga la prueba. Lo mismo con los teléfonos móviles que hoy son un problema porque tenemos todas las posibilidades para endeudarnos haciendo un solo clic, ¿está? Entonces, tengan mucho cuidado con las aplicaciones, saquenla de los muros de inicio de los celulares, intenten no ingresar como para no tentarse porque siempre va a haber algo que necesitemos. Eso está armado en el mundo del consumo para eso, ¿está? Y por último, jamás de los jamases abonen el pago mínimo del resumen de la tarjeta. Es decir, vieron que uno puede abonar la cuota total o puede abonar un mínimo y dejar un saldo, digamos, como para pagar a futuro. Generalmente, lo que pasa es que sobre ese saldo lo que suele suceder es que empiezan a correr unos intereses altísimos, unas tasas enormes sobre ese capital que se postergó hacia adelante, ¿está? Entonces, tengan mucho cuidado con este tema porque he visto innumerables situaciones de personas que tuvimos, digamos, en donde llegaban con muchas tarjetas que se atrasaban en una por el tema de los pagos mínimos, sacaban otra, sacaban otra tarjeta y cuando se dieron cuenta tenían una pelota de nieve que era imposible, ¿está? Entonces, bueno, ahí había que hacer todo un trabajo de consolidación de deuda y un montón de cosas como para poder volver a ordenar pero son situaciones que realmente son muy complicadas, ¿está? Así que, si pueden, tengan mucho cuidado con el tema de las tarjetas, tengan mucho control, intenten, si pueden, no usarla. Está demostrado científicamente que cuando uno gasta con efectivo, ¿no? ¿Sí? Digamos, se enciende una parte del cerebro que es la parte del dolor. Entonces, cuando yo gasto con efectivo, a mí se me enciende esa parte del dolor. O sea, que mi cerebro me va a decir, no uses efectivo, usa plástico, usa tarjeta, usa otra cosa, ¿no? Porque lo otro te duele, te duele como si te dieran un golpe. Entonces, está bueno ser consciente de esas cuestiones, de cómo funciona nuestro cerebro, porque si no, lo que solemos hacer es tomar malas decisiones o decisiones que quizás no nos convienen, ¿está? Entonces, hasta aquí vamos con lo que son los tips o las sugerencias de los pasivos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el tema? Nosotros, a nivel mundial, digamos, y acá se los muestro de esta forma, a ver si puedo, acá con el pizarrón, te dejo de compartir pantalla, ahí vamos. Lo que tenemos aquí es, supongan que, vieron, esto es agua, ¿no? ¿Vieron los icebergs, los bloques de hielo que están flotando en el agua? Supongan que, este es un iceberg y hagamos de cuenta que este es un iceberg pero invertido, ¿no? ¿Cuál es qué problema tenemos hoy en día? Que, los activos, ¿no? No los podemos ver, nuestros activos nosotros no los podemos ver, están por debajo del agua, es decir, yo si tengo, no sé, acciones o bonos o un depósito a plazo, etcétera, quizás, yo no ando mostrándolo en mis redes sociales, no muestro, ah, mirá, acá coloqué un plazo fijo, acá compré acciones, medio que, cada uno tiene sus finanzas como escondidas, como guardadas, como reservadas, digamos. En cambio, los pasivos, los pasivos están por fuera del agua, ¿no? Los pasivos, si yo me compro un auto, si me compro una moto, si me voy de viaje, si me compro una casa, yo los puedo ver. Y hoy en día, con el mundo del marketing, de las redes sociales y demás, uno muestra y parece cuando uno ingresa a sus redes sociales que todo el mundo está viajando, se está comprando autos nuevos, o se está comprando consumo, 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 insisto, lo que hace, digamos, es que cuando yo compro el consumo, generalmente la gente que nos rodea, ¿qué hace? Nos felicitan, ah, qué bueno que cambiaste el auto, ah, qué bueno que te compraste un equipo de músicos, un televisor, una casa. Y cuando uno compra activos, ¿no? Cuando uno invierte, o hace negocios, o emprende, ¿qué le dicen? No, tené cuidado, eso es muy peligroso, hay mucho riesgo en la inversión, hay mucho riesgo. Sí, sí, fantástico, tenemos un nivel de riesgo, pero les aseguro que el nivel de riesgo en el pasivo es total, yo lo que pongo se me va, ¿tá? Así que, le digo como para que lo tengan en cuenta a este tema de cómo está configurado, lo que yo les propongo es que hagamos esta transición, digamos, de los pasivos a los activos, ¿tá? Entonces, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, perfecto. Bien. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Excelente, excelente. Vamos entonces al cuadrante, al anteúltimo cuadrante, al cuadrante de gastos futuros. ¿Cómo es este cuadrante de gastos futuros? Vamos a avanzar aquí, ahí estamos. ¿Qué son los gastos futuros? Los gastos futuros, este es un cuadrante que nosotros agregamos al cash flow, ¿no? al flujo de fondos. ¿Por qué? Porque en general se utilizan los cuadrantes de ingresos, gastos, activos y pasivos. Nosotros nos dimos cuenta que las personas que ponen todo su dinero en el activo y no separan en sus finanzas personales, lo que terminan haciendo con todo ese dinero acumulado es confundiendo, digamos, los conceptos de activos y de gastos futuros. Entonces, los separamos y los dividimos en dos y vimos que esto genera unos resultados muy, muy buenos. ¿de qué se trata este cuadrante de gastos futuros? En el cuadrante de gastos futuros lo que vamos a registrar o lo que vamos a planificar son aquellos gastos que vamos a tener hacia el futuro, ¿no? pero que no vamos a poder cubrir con nuestro ingreso del mes en cuestión en que vamos a realizar esos gastos futuros. Les doy un ejemplo. Yo digo, bueno, en enero me voy a ir de vacaciones. Entonces, si yo no planifico si no junto ese dinero para ese gasto futuro, lo que va a pasar el día que me quiero ir de vacaciones cuando llegue enero no me va a alcanzar con mi ingreso del mes y lo voy a terminar gastando ¿cómo? A partir de deuda. Me voy a tener que endeudar para poder cubrir ese consumo futuro. ¿Está? Entonces, dentro del cuadrante de gastos futuros nosotros tenemos dos cuestiones. Una es que son los gastos imprevistos que yo no voy a poder prever y otra es que otros son los gastos previstos los que sí yo puedo definir y tomar la decisión de cuándo voy a hacer ese gasto. En el caso de los fondos que yo no puedo prever vamos a llamarle fondo para imprevistos. El dinero que yo voy a ir acumulando por si me surge un imprevisto. Entonces, dentro de lo que son los gastos previstos los más usuales o los comunes para todas las personas son el auto ya sea la compra también puede ser el mantenimiento el cambio etc. La casa también puede ser una remodelación de la casa una compra de una casa y demás y las vacaciones o viajes también podemos poner otro tipo de gastos futuros como puede ser comprarme un teléfono móvil nuevo o comprar o alguna algún gasto de salud que tenga de alguna operación etc. ¿no? Son todos yo aquí tengo que ir juntando para todos aquellos gastos que no puedo cubrir con mi ingreso del mes en cuestión. ¿tá? Entonces fíjense que estos son como digamos los puntos más generales ¿no? para los gastos futuros igual quédense tranquilos que yo cuando terminemos la clase en el correo electrónico les voy a mandar un cashflow un excel completo como para que puedan ver como para que puedan ver perdón cómo funciona este cuadrante y demás ¿tá? ahora si digamos si nosotros queremos decir bueno pero ¿qué podemos cómo podemos definir estos imprevistos? ¿cómo vamos a definir? ¿cuánto vamos a juntar para ese fondo para imprevistos? y acá digamos nosotros tenemos como una regla que es un tip que yo ahora les voy a pasar ¿tá? que es muy importante cada uno después puede definir los imprevistos como digamos a cada uno le resulte mejor y le dé más tranquilidad ¿tá? ahora ¿qué pasa? muchas veces hay personas que ahorran dinero ¿no? fíjense lo que dice esta imagen hay personas que tienen gran capacidad de ahorro pero finalmente lo gastan esto me ha pasado en muchas oportunidades donde me han dicho bueno si yo tengo capacidad de ahorro y cuando le pregunto después me pasó siempre me acuerdo del caso de una chica la cual le pregunté bueno ¿cómo venís con tus ahorros? me dijiste que tenías buena capacidad de ahorro y demás me dice no, no la verdad que llegó la navidad y compré todos los regalos digamos hay personas que tienen gran capacidad de ahorro pero finalmente lo gastan es decir en realidad no tienen un ahorro del activo sino un ahorro o un dinero que es un gasto futuro es un dinero para un gasto futuro ¿tá? por eso es tan importante separarlo para poder definir cuál es el dinero que yo voy a colocar en mi activo para largo plazo y no lo voy a poder tocar del dinero que yo coloco en mis gastos futuros que sí es un dinero que yo voy a terminar justamente como dice el cuadrante considerando un gasto ¿tá? un gasto futuro ¿tá? entonces ¿cómo vamos a definir este tip de gastos futuros? acá vamos a ver este punto de fondo para imprevistos se los voy a leer y después les muestro acá en el pizarrón ¿no? cuál es el objetivo para este fondo para imprevistos lo que vamos a intentar juntar lo que nosotros sugerimos una opinión que les damos digamos una sugerencia es juntar una suma de dinero para aquellos imprevistos que les puedan surgir en el futuro que esa suma de dinero tiene que ser equivalente al gasto mensual de cada uno multiplicado por 6 entonces vamos a verlo de la siguiente manera fíjense lo siguiente nosotros tenemos aquí ¿no? nuestro cuadrante de gastos futuros tenemos que juntar para nuestros imprevistos entonces supongan que yo necesito mil euros en el mes ¿ah? mil euros para poder cubrir todos mis gastos ¿ah? vamos con este ejemplo con mil euros yo cubro el 100% de todos mis gastos entonces una sugerencia que nosotros les damos es juntar el equivalente a 6 meses ¿no? de nuestro gasto mensual en este ejemplo nuestro fondo para entrevistos sería de 6.000 euros ¿ah? de 6.000 euros ¿ah? entonces nosotros después vamos a tener los gastos futuros de casa de auto de automóvil y de viajes o vacaciones ¿no? entonces nosotros vamos digamos teniendo esta estructura donde tenemos ingresos gastos ¿qué vamos a hacer todos los meses en el cuadrante del pasivo? vamos a intentar reducir los pasivos hasta llegar a cero ¿no? hasta intentar vivir sin deudas sobre este punto podríamos hablar muchísimo pero en resumen nosotros sugerimos llegar a cero y vivir sin deudas porque esto genera no solamente una buena situación financiera sino también genera una tranquilidad en las personas ¿no? y una capacidad ¿para qué? para enfocarse en el cuadrante del activo que es el cuadrante que nos va a hacer realmente la diferencia entonces cuando yo me siento armar las finanzas mis finanzas personales tengo que planificar mi presupuesto de ingresos y gastos e intentar ir achicando las deudas e ir persiguiendo los siguientes objetivos el de fondo para imprevistos ¿no? y una vez que yo consigo alcanzar este objetivo de pasivo cero y este objetivo de imprevistos todo el dinero que a mí me quede después de mis ingresos y gastos yo lo voy a poder destinar ¿a qué? a la casa el auto o el automóvil perdón las vacaciones o los viajes y al activo ahí voy a ir distribuyendo lo que me vaya quedando en estos otros objetivos ¿está? acá estamos obviamente estamos por cuestiones de tiempo yendo bastante rápido ¿no? pero van a ver que cuando se sienten y armen su cash flow y lo puedan ver a sus números van a ver que se simplifica muchísimo y nosotros vemos que las personas que logran muchos nos dicen ah bueno pero para alcanzar un buen estado de situación financiera yo tengo que tener muchísimos activos y alcanzar la libertad financiera y nosotros le decimos momento el activo la libertad financiera lleva tiempo es un proceso de largo plazo quizás de toda una vida de 10 de 20 años enfocados en conseguir ese objetivo pero quizás logrando un estado en el cual uno no tiene deudas y tiene un espacio un colchón digamos para imprevistos un fondo de emergencia uno ya puede vivir con muchísima más tranquilidad ¿está? y es lo que nosotros vemos que las personas que alcanzan esto que nosotros le llamamos los primeros gocitos en finanzas personales vemos que viven mucho mucho más contentas más entusiasmadas más felices y después viene la parte del activo pero esto ya bueno ahora lo vamos a ver ¿está? ¿hasta acá cómo venimos? ¿venimos bien? perfecto perfecto buenísimo buenísimo vamos es mucho contenido y ahora vamos con el activo que seguramente les va a quedar la cabeza así con un montón de cosas pero espero ser lo más simple posible como para que se puedan llevar estas herramientas y que les sirvan para siempre porque de corazón les digo que si lo intentan implementar les va a cambiar la vida no hace falta que uno haga todo no hace falta que lo haga todo al mismo tiempo pero sí ir implementando las distintas herramientas va a lograr digamos generar un impacto en el largo plazo que es sorprendente digamos no importa que haya pandemia no importa la situación económica lo que el político diga que haga que las finanzas van por otro camino ¿está? así que vamos a vamos a esta parte del activo arranquemos con el activo entonces ahí vamos ahí estamos ahí estamos con el activo un momento un momento esperen que he tocado un botón ahí vamos entonces el activo decíamos que era todo aquello que nos ponía dinero en nuestro bolsillo ¿no? distintas formas de activos eran el depósito a plazo un taxi un departamento en alquiler una cochera también en alquiler acciones bonos etcétera ahora como decíamos recién una casa ¿es un activo o es un pasivo? a ver si lo tengo a Tony no sé si se me desconectó Tony no, no es que te me quedaste congelado y he tenido que salir volver a estar una casa si es la casa en la que vives es un activo y un pasivo por los gastos que tienes que tener exactamente si es mi casa personal va a ser un pasivo por el hecho de que mientras mi casa sea más grande más dinero voy a tener que destinar al mantenimiento de ese hogar digamos de esa casa ahora si yo esa casa por ejemplo alquilo una habitación y esa casa me genera un ingreso que supera mis gastos esa casa pasa a ser un activo ¿no? esa casa me va a generar me va a convenir va a ser conveniente para mí para mí finanzas tener esa casa dentro de mi patrimonio ¿está? entonces esa es la diferencia ahora Manuel sí el importe del activo ¿qué sería? ¿la diferencia positiva entre el gasto y el ingreso? el importe del activo ¿cómo registras la casa decidís? sí tú por ejemplo lo que decías de alquilar si la suma resta del gasto con el ingreso es más 100 por ejemplo eso lo pondrías el más 100 en el activo no en ese caso es por ejemplo tú alquilas la casa a un valor de 500 euros ¿no? y esa casa bueno 800 euros y esa casa te genera un gasto ¿no? por todo sumando todos los gastos 500 euros y te sobran 300 euros entonces vas a colocar dentro del cuadrante de ingresos vas a poner por ejemplo casa lo que mucha gente hace es poner la dirección por ejemplo acá hay una calle que se llame yo vivo en la calle Jujuy ¿no? entonces pongo calle Jujuy ¿no? sería la vivienda casa Jujuy y ahí lo que pongo son los 300 euros que es el neto de lo que a mí me ingresa digamos en el cuadrante de ingresos y en el cuadrante del activo lo que yo voy a anotar es voy a poner casa Jujuy y ahí lo que tengo que poner es el valor total de la vivienda es decir lo que yo voy a registrar es si por ejemplo yo esa casa la puedo vender a 20.000 euros digo cualquier importe pero 20.000 euros ¿no? yo voy a poner dentro del activo casa o vivienda Jujuy 20.000 euros ese va a ser mi activo ese va a ser mi patrimonio ¿está? entonces lo que yo les sugiero cuando vayan a hacer el registro digamos de esa vivienda de esa casa es no sobreestimar el valor es decir poner un valor simbólico de decir bueno como mínimo yo esta casa la voy a vender a 15.000 euros entonces pongo 15.000 euros ¿está? ¿por qué? porque si después finalmente el día de mañana termino vendiendo y termino vendiendo esa casa por un importe mayor bienvenido voy a tener un resultado positivo lo voy a registrar todos contentos pero que no me tiene que pasar de que yo cuente con que ahí tengo 15.000 euros y cuando la venden me dan 10 y necesito ese dinero para algo y ahí empiezan los problemas ¿está? entonces siempre lo posible estimar para abajo los activos y con las deudas es lo contrario siempre mira yo debo tanto de tarjeta no sé cuánto debo entre 2.000 y 3.000 euros bueno ponele 3.000 después si es 2.000 es fantástico pero por lo menos ponerle siempre las sumas más grandes ¿está? yo creo quiero entender lo que quiere decir José porque a ver una casa vale es un activo porque tiene un valor pero todas las casas absolutamente todas aunque todas las casas absolutamente todas tienen pasivo porque todas tienen pagas impuestos pagas demás entonces me imagino que van por ahí los tiros o sea la casa tiene un activo pero también tiene un pasivo aunque no vivas en ella y que la alquiles o que quieras venderla si que hay una parte de ese exactamente con la casa de cada uno personal nosotros lo que hacemos es como es nuestra casa si bien tiene un valor económico por eso esa es la diferencia entre un activo económico y un activo financiero lo que hablábamos de la diferencia entre la contabilidad ¿no? y las finanzas si bien la casa personal es un activo o sea tiene un valor económico digamos dentro de nuestra finanza personal a nuestra casa personal que nos va a quitar dinero de nuestro bolsillo todos los meses lo vamos a colocar dentro del pasivo ¿pero por qué? porque si ustedes lo quieren hacer profundamente pueden poner una columna que van a ver en el excel que les envío que nosotros ponemos BPA B corta PA que es valor potencial de activo es decir si es nuestra vivienda personal que no nos genera ningún tipo de activo no lo ponemos en el activo pero entendiendo que tiene un valor potencial de ser un activo y ahí si lo podemos registrar ¿no? digamos dejar en nuestro cashflow ¿está? ahora como parte de patrimonio digamos si en realidad no va a tener un impacto financiero más que los gastos que yo tenga en el mes ¿viste? por eso tanto el automóvil como la casa son dos pasivos en las finanzas que lo registramos con un valor entre paréntesis que ponemos cuánto vale o qué potencialidad de ser un activo tiene ¿está? para no mezclar mucho muchas veces a nuestro hogar directamente ni lo anotamos en esta suma de estado de situación patrimonial porque no afecta en el mes a mes ¿está? en alguna cuestión puntual salvo que yo tenga una deuda una hipoteca que ahí si la voy a poner en el pasivo ¿está? en cambio si yo la casa la tengo en alquiler ahí si la voy a colocar dentro de inversiones en el activo ¿está? pero nada buenísimo buenísimo que lo vayan pensando así porque ahí es digamos cuando uno va cuando lo armen cuando armen su primer estado de situación patrimonial ahí van a ver que se le simplifica todo ¿está? ahora vamos ¿cuál es el tema acá? hay muchos libros digamos que te hablan de los activos ¿no? te hablan de muchísimos activos de formas de gestionar los activos y demás pero lo que nosotros nos dimos cuenta con Agustín era que quizás la mayoría de los libros no explicaba como un paso a paso para ir gestionando estos activos para ir creciendo desde cero si yo digo bueno quiero arrancar desde cero ¿cómo hago para gestionar estos activos? entonces nosotros creamos una metodología ¿no? que le pusimos el nombre de método ANI ¿en qué consiste esta metodología para administrar el activo? en estos tres pasos o tres escalones el escalón del ahorro el escalón de los negocios y el escalón de las inversiones ¿no? son los tres pasos como para poder digamos hacer crecer de forma acelerada ¿no? nuestro activo ahora muchas veces ¿no? nosotros creemos que bueno tenemos nuestros ahorros y directamente los podemos invertir pero ¿qué pasa? nosotros analizamos la vida de las personas que lograron los patrimonios más grandes ¿no? de la humanidad digamos y lo que hemos visto es que todas esas personas pasaron por un proceso de juntar unos primeros ahorros la primera creación de riqueza esa esa primera creación esos primeros ahorros los volcaron a negocios o a emprendimientos exitosos ¿no? en donde ese negocio una vez que tuvo éxito el fruto o el resultado de ese negocio lo vuelcan a las inversiones ¿sí? no, no perdón me tengo no, tengo que estar unos cinco minutos que tengo que llevar a mi pareja a un sitio ahora vuelvo pero dejo esto conectado perfecto Tony no te preocupes no te preocupes hasta ahora entonces nosotros tenemos este camino ¿no? vamos a ver en el activo cómo digamos vamos a ver ahorros negocios inversiones ese es el análisis que vamos a ir haciendo en este cuadrante del activo hay una frase que dice tanto si crees que puedes como si piensas que no puedes en ambos casos tendrás razón a mí me gusta mucho esta frase de Henry Ford ¿por qué? porque no es que por creer que yo voy a poder lograr algo yo lo voy a lograr digamos no es que digo ah bueno listo yo voy a poder ahorrar voy a poder crear negocios emprendimientos me va a ir bien y voy a poder invertir de manera eficiente ese dinero no es que por creer que lo voy a poder hacer lo voy a lograr ahora si yo creo que no voy a poder el partido está terminado o sea la victoria no está asegurada pero el fracaso sí si pienso que no voy a poder entonces en este momento a mí me gusta mucho esta frase porque muchas veces uno dice bueno ¿cómo voy a hacer para ahorrar en el largo plazo para generar emprendimientos y hacer que esos emprendimientos funcionen y que el fruto de esos emprendimientos volcarlos a las inversiones es todo un proceso que requiere de mucho esfuerzo de muchos desafíos a ir superando entonces a mí me gusta pensar así decir bueno por lo menos abramos esa puerta abramos esa puerta démosnos una posibilidad de decir no sé hasta dónde voy a llegar pero lo voy a intentar porque si creo que no voy a poder hacerlo el partido está perdido ¿está? entonces los invito a creer que van a poder vamos a abrir esa puerta del activo y arranquemos en el primer punto de los ahorros lo primero y principal con los ahorros lo más importante es no tener en cuenta el monto ¿está? al principio aunque sea una suma simbólica aunque ustedes digan no importa 10 euros por mes punten 10 euros por mes si les resulta fácil 10 euros punten 50 punten 100 después van a poder punta 500 o 1000 y así todos los meses al principio lo más importante es no tener en cuenta el monto ¿por qué? porque si yo no tengo en cuenta el monto lo que me va a ir generando ese hábito del ahorro ¿no? es un impacto neurológico se me van a ir conectando mis neuronas y van a hacer que yo todo el tiempo después tenga la costumbre de ahorrar ¿no? y como consecuencia y esto es lo más importante es el ahorro que estamos hablando en este momento es un ahorro que queda dentro del cuadrante del activo es decir el ahorro que va al activo va para no salir jamás de ese activo ¿está? la idea es lo que yo coloco en el activo puede tener dos destinos o un emprendimiento un negocio o inversiones pero no va a ir jamás para un gasto futuro jamás va a ir para la compra o cambio del auto para un viaje para eso va a ir en el cuadrante de gastos futuros entonces con esto yo voy a tener un orden y saber perfectamente cuál es mi patrimonio en largo plazo y cuáles son mis gastos que yo voy a ir generando a futuro y otro beneficio y otra ventaja que tiene de ir juntando estos ahorros a lo largo del tiempo es lo que se llama la capitalización o sea el interés compuesto es el interés la ganancia que a mí me va generando mi ahorro mi inversión perdón o sea la ganancia de la inversión que yo voy colocando esa ganancia yo la vuelvo a colocar y eso me va generando como una pelota de nieve que hay una frase muy conocida de Albert Einstein que decía que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo así que digamos es una motivación más para decir bueno pongo este ahorro y este ahorro no lo voy a tocar jamás ese va a ser mi patrimonio hacia largo plazo acuérdense ahorrar para no gastar es distinto de gastos futuros lo que va al activo queda en el activo ¿vale? ¿cuándo es el mejor momento para comenzar a ahorrar? acá muchas veces yo les quiero comentar esta frase que dice un proverbio chino dice el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años el segundo mejor momento es ahora este digamos ¿qué es lo importante acá? porque muchas veces a mí me dicen ay Manuel si hubiese empezado con este ahorro de no sé acá en Argentina hablamos en pesos pero supongan de 10 euros todos los meses desde que empecé a trabajar a los 25 años hoy ya hubiese alcanzado la libertad financiera hay gente que viene me acuerdo un señor un fin de semana que me agarró y me dijo si yo hubiese estado en tu clase hace 20 años y la verdad el mejor momento para comenzar era hace 20 años pero el segundo mejor momento es hoy es decir yo lo que les quiero proponer es hoy es 29 de julio de 2021 hagamos tracemos una línea y digamos vamos a empezar a trabajar por un activo de largo plazo a partir de ahora si yo no entendía o no conocía las finanzas personales qué era un activo qué era un pasivo qué era un cuadrante de gastos futuros no importa a partir de hoy tienen todas las herramientas en sus manos ¿no? para poder organizarse y ejecutar esto en el largo plazo ¿está? así que no se olviden el segundo mejor momento es ahora acá esta es una imagen que les quiero dejar unos tips o unas sugerencias respecto de los ahorros ¿no? porque muchas veces me dicen bueno pero yo puedo ahorrar muy poquito y no sé cómo empezar a ahorrar y no sé dónde guardarlo y demás entonces lo que nosotros acá les dejamos en esta imagen que también eso se los paso todo por correo no se preocupen son sugerencias o tips para ahorrar en el caso de el procedimiento en este caso pueden guardar por ejemplo en carpetas o en sobres esto es un ejemplo nomás que yo les pongo ¿no? pueden guardar tres sobres uno de gastos del mes otro de gastos futuros y otro del activo ahora se usa todo bastante digital pero podrían tener por ejemplo el sobre de gastos futuros y el sobre del activo e ir empezando a guardar unos primeros ahorros ahí para tener un orden ¿está? entonces fíjense ¿no? que uno puede ir juntando ir definiendo cuáles son los objetivos para las vacaciones para lo que sea ¿no? en los gastos futuros en el activo y esto yo sé que parece súper simple pero la verdad es que es súper efectivo digamos porque las personas que lo lograron implementar eran personas que no podían ahorrar porque no tenían la costumbre el hábito y una vez que empezaron con los sobrecitos y demás dieron el primer paso y después ya sí pasaron a inversiones más complejas a emprender a bueno un montón de cuestiones más ¿no? pero con esto es como un paso muy simple para arrancar ¿tá? y ahora el otro la otra sugerencia respecto de como una sugerencia para los ahorros es si van a empezar a ahorrar ¿no? y van a empezar a tener billetes en su casa ¿no? en estos sobres la pregunta es ¿cómo hacemos para que se conserven estos billetes? porque uno de los riesgos que tienen los billetes es que se deterioren entonces ¿cómo hacemos para conservar esos billetes? ¿dónde no debemos guardar los billetes? es en los sótanos porque tienen por la humedad digamos porque son muy húmedos y los altillos porque son muy calurosos esto deteriora a los billetes entonces ¿qué otra cosa no debemos hacer? es atarnos con la bandita elástica con la gomita porque la gomita es de caucho que con el tiempo se seca y queda adherida al billete y si se retira queda manchado si se retira del billete queda pegado y se echa a perder hasta hace se echa a perder esa parte del billete entonces no atarnos con bandita elástica ahora ¿cuál es el procedimiento ideal para la conservación de billetes? si ustedes dicen bueno yo voy a ir guardando dinero hasta llegar a cierto monto no sé 6.000 euros de imprevisto lo que hablábamos hoy del objetivo del fondo de emergencia una vez que empiezas a juntar para ese objetivo lo que tengo que hacer es no ponerles banditas elásticas sino las tiras autoadhesivas de papel como la que te dan en los bancos quizás cuando uno va a retirar mucho dinero que lo envuelven en una tira de papel ¿no? eso puede ser una alternativa se puede envolver en papel aluminio esos billetes ¿no? y esos billetes envueltos en papel aluminio guardarlos en una bolsa hermética de las que sirven para guardar comida no sé si en España se utilizan las bolsas Ziploc ¿existe la marca Ziploc en España? no ¿no? no aquí son bolsitas digamos en donde donde uno digamos son unas bolsitas transparentes en donde uno las puede cerrar hermético ¿no? exactamente se consigue en cualquier supermercado en cualquier tienda y como como último punto para más seguridad se pueden poner dentro de la bolsa Ziploc piedras disecantes que absorben la humedad entonces de esa manera es el procedimiento ideal para la conservación de los billetes ¿va? entonces estas 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 sugerencias también van dentro del correo ¿no? como para para que las tengan en cuenta ahora vamos a pasar al punto de los negocios de los emprendimientos al anteúltimo punto dentro de este punto de los negocios vamos a ver qué diferencia existe entre los negocios y las inversiones cuando hablamos de negocios hablamos de emprendimientos ¿no? de empresas y las inversiones hablamos de lo que es el mercado de capitales el mercado inmobiliario y demás fíjense que los negocios lo que nos quitan es tiempo activo o sea cuando yo emprendo cuando genero un negocio una empresa yo destino mi tiempo activo ¿no? por eso es un ingreso activo el que se genera a partir del negocio en cambio las inversiones no requieren de tanto tiempo pero de lo que si requieren es de capital es de dinero yo para invertir en el mercado de capitales o en el mercado inmobiliario yo necesito tener ese dinero para ir y comprar ¿no? ese activo ¿qué pasa? la segunda diferencia que encontramos es la rentabilidad yo quizás un negocio un emprendimiento con bajo capital yo puedo iniciar un negocio en cambio las inversiones voy a tener que tener más capital digamos para poder empezar a tener más rentabilidad ¿no? requiere de mucho digamos de mucho capital para poder empezar a ver un flujo de dinero gracias a mis ingresos pasivos que en los negocios quizás no es tan así hoy en día puedo emprender un negocio con una computadora y una conexión a internet con eso ya puedo emprender puedo iniciar una empresa ¿tada? entonces esas son las diferencias ahora ¿cuál es el tema? fíjense en este gráfico que las inversiones como decíamos nos otorgan menor rentabilidad pero no nos quitan tiempo en cambio los negocios nos pueden dar más rentabilidad pero si nos quitan más tiempo ¿tada? entonces aquí les quiero dejar este mensaje para emprendedores si sueñas y crees en los sueños corres el riesgo de poder lograrlos esto decía Walt Disney a mí me gusta mucho porque el mundo del emprendimiento no es un mundo sencillo es un mundo que requiere de 24 por 7 de estar todo el tiempo uno tiene que transformarse en un multitareas de hacer muchas cosas muchas áreas de negocio y demás y la verdad que el negocio siempre va a pasar por momentos quizás no tan buenos y es muy importante tener un sueño digamos en lo que hacemos intentar dar lo mejor de nosotros mismos para perseguir ¿qué cosa? ese sueño es brindar el mejor servicio que esté dentro de nuestras posibilidades ¿tada? entonces yo los invito además de definir un objetivo financiero en nuestros negocios de decir bueno ¿cuánto quiero ganar? de definir un sueño también ¿cómo voy a cambiar? ¿qué impacto voy a generar en la sociedad con el negocio que tenga? haga lo que haga ¿sabes? miedo a fallar hay una frase que dice intentando unas veces se gana otras se aprende no hay que tener miedo a fallar a equivocarse a este camino no es un camino recto no es una línea recta a mí me gusta mucho soy muy obsesivo con el tema de las biografías me gusta mucho estudiar a las personas que lograron tener éxito en sus negocios en sus empresas y ese camino está lleno de fracasos entre comillas ¿no? pero intentando lo que siempre estas personas dicen es que haciendo estas pruebas y estos fracasos lo que uno logra es crecer es aprender y a partir de ahí estar mucho más preparado para lo que viene ¿tá? y acá les quiero dar un ejemplo como me decía mi abuelo hay que conectar un home run ¿vieron en béisbol cuando uno hace con el bate que le pega la pelota y la saca fuera del estadio digamos que conecta al home run la saca fuera del cuadrilátero digamos de la cancha y logra este home run y gana muchos puntos y demás mi abuelo me decía vos tenés que intentar hacer no importa 10, 20, 30 veces insistir hasta que una vez te va a salir bien y con esa ya está con esa vas a hacer la diferencia le decía como que en ese momento cuando era chico no lo entendía muy bien de qué se trataba y acá les quiero dejar este ejemplo que este aceite este sí lo conocen ¿no? este es un aceite que se fabrica en Australia el WIND 40 es un todoterreno sí este aceite WD40 ¿saben por qué? ¿por qué se llama WD40? estas personas los creadores de este aceite se pusieron a hacer pruebas digamos con aceite entonces no les salía la fórmula que ellos querían lograr hicieron una prueba y no les salía hicieron dos pruebas no les salía hicieron tres pruebas y adivinen cuál fue la prueba que les salió la prueba que terminó como la definitiva el 40 me imagino por el nombre exactamente entonces no sé ustedes pero yo intento algo una, dos, cinco veces diez veces a la número 15 digo listo esto no va a funcionar esto ya está ¿no? pero estas personas insistieron 40 veces hasta lograr algo que cambió el mundo que acá en Argentina en España en Australia en todos los lugares se utiliza y es la verdad que un producto excelente digamos ¿tá? entonces hay que intentar digamos no dejar caer en la primera intentar insistir digamos insistir hasta que lograr conectar ese home run ahora ¿qué pasa con los negocios? acá con esta imagen cerramos los negocios del tema de negocios de emprendimientos podemos la verdad que estar hablando podemos hacer una clase aparte solo para los emprendimientos que es un tema súper apasionante ¿no? entonces lo que yo hice fue pensar y digo ¿cómo puedo hacer para darles una herramienta? esto lo pensé hace muchos años digamos y siempre le voy dando alguna vuelta pero ¿cómo puedo hacer para dejarles en una imagen algo que les agregue mucho valor y que ustedes lo puedan tener a mano y que ante cualquier problema puedan acceder a esta imagen y decir ah bueno lo puedo resolver así o así o así entonces lo que nosotros armamos fue con Agustín esta imagen ¿no? que tiene que ver con las áreas que desde nuestro punto de vista consideramos como esenciales para que un emprendimiento funcione es decir lo que yo tengo que aprender o conocer para que mi negocio tenga más probabilidad de éxito quizás saben quizás no digamos que la mayoría de los negocios que se inician en el lapso de los primeros tres años la gran mayoría fracasan la gran mayoría no existen más luego de tres años entonces lo que nosotros queremos hacer con esto es decir bueno ¿cuáles son las áreas principales de un negocio y cómo qué tengo que aprender para poder tener éxito en cada una de esas áreas para poder lograr tener éxito en todo el negocio es decir que la vida de mi negocio sea de largo plazo y que cada vez crezca más y yo les puedo asegurar que con estas áreas con estos materiales la verdad que nosotros vemos digamos que los resultados son impresionantes digamos que los cambios en los negocios son espectaculares esta es una imagen que yo les voy a enviar también por correo como tip de negocio para que después ustedes la vayan son este material estos libros que ven acá que la verdad que a mí me sirvieron muchísimo Agustín también y lo implementamos y vemos que los emprendedores que lo llevan adelante realmente mejoran muchísimo entonces dentro de lo que es el área comercial esto es para las empresas que ofrecen servicios pero si ustedes venden algún producto igual les súper súper recomiendo que lean este libro de ingresos predecibles de Aaron Ross que es espectacular nosotros adaptamos todo lo que es fino de anfitro adaptamos a esta metodología del embudo se llama que te lo explica de una forma en este caso es para venta de grandes empresas a grandes empresas que quizás no es nuestro caso por ejemplo pero si adaptamos a nuestra realidad y sirve muchísimo ¿está? después todo lo que es el marketing el marketing sensorial las experiencias del usuario hay un montón hay un mundo detrás de todo esto pero yo les quiero dejar estos dos libros que realmente me abrieron la cabeza y digamos me hicieron pensar de una forma distinta ¿está? así también como el área de los recursos humanos si yo tengo equipo de trabajo digamos si yo tengo un equipo con muchas personas ¿cómo puedo hacer para liderar eficazmente? ¿cómo puedo hacer para que mi equipo esté motivado esté entusiasmado y demás? para eso digamos está este libro de la nueva fórmula del trabajo del Aslo Block que era un vicepresidente de Google digamos que tira unas recomendaciones espectaculares ¿está? para mí no tiene desperdicio y por último perdón ante último porque tengo después ahí una cosita más para el cierre que a José le va a dar muchas gracias esta última recomendación pero como ante último punto en el en el área digamos del organigrama de la empresa ¿no? en el área de lo que es las finanzas del emprendimiento nosotros creamos una metodología que se llama método calendario ¿no? que en cierta forma resume todo lo que uno tiene que tener en cuenta para gestionar las finanzas del negocio ¿no? entonces ese método calendario yo tengo un resumen en una hoja que ustedes lo van a recibir en el correo y ese ese pdf se va a llamar método calendario ¿está? así que ahí van a encontrar esa metodología como para que la descarguen y si quieren me pueden hacer consultas al final les voy a dejar mi whatsapp o mi mail como para que nos conectemos y bueno y si tienen consultas en ese sentido las podemos ver también ¿está? nosotros trabajamos el área de finanzas personales pero tenemos muchos clientes que tienen emprendimientos y como para organizarse creamos esta metodología de una forma muy simple para poder gestionar las finanzas del emprendimiento ¿está? así que eso les va a llegar también al correo ahora ¿cuál es el tema? nosotros podemos tener lo que sería el área comercial de marketing de finanzas de recursos humanos digamos todas las áreas que conforman digamos un emprendimiento ¿no? ahora ¿cómo voy a gestionar yo todas esas áreas cada decisión que tome y acá les dejo esta última sugerencia que es para administrar la administración y la gestión del negocio el libro el método Lean Startup que yo lo leí hace unos creo que 8 años 6 años algo por ahí ya no me acuerdo muy bien pero la verdad fue un libro que me cambió la forma de pensar y no solo aplico la filosofía Lean ¿no? que es esta filosofía que propone Eric Rice no solo lo aplico para lo que es el emprendimiento digamos tanto Finanfit como otros emprendimientos que tengo sino también para todo en mi vida sinceramente y hasta sugerencias que me piden amigos de cualquier otra cosa le digo ¿por qué no probás con tal cosa? ¿por qué no creas esto primero? y la verdad si ustedes me dicen mirá ¿qué haría yo una vez que termina la clase? me bajo este libro me lo descargo y me lo pongo a leer de manera urgente así que estas son las sugerencias que yo les quería brindar respecto de este segundo escalón de los negocios de los emprendimientos para mí es material que vale oro y cada una de estas páginas de cada uno de estos libros o el método calendario para la gestión de las finanzas tiene un impacto que es muy bueno ¿está? así que esto respecto de los negocios ahí decía hace un momento decía que a José le iba a resultar gracioso esta recomendación digamos del libro Lean Startup porque después viendo un video tuyo José he visto que el el nombre Singling digamos le pusiste ese nombre por la filosofía Lean no sé si es por este libro pero sí, sí es por la filosofía Lean Startup sí ¿y la conociste a través de este libro o por otro lado? bueno yo la estudié la estudié pero después no se te oye José no se te oye perdón es que has hablado y no se te ha oído ¿me oyes? ahí te escucho ¿sí? no te oigo ahí ¿me oyes Tony? ¿me oís? debe de ser cosa mía voy a entrar y salir porque es que no oigo y Manuel se me ha quedado con carlos ¿tú me oyes Manuel? sí sí te esperamos Tony te esperamos te esperamos sí ¿la has aprendido en alguna carrera? en un MBA ¿en un MBA? ah sí sí y ahí lo estudiamos y luego me leí el libro sí sí ¿y te pasa que lo aplicas también para tu vida en general o...? sí, sí para todo al final es una filosofía que lo aplicas para todo empiezas por algo muy sencillo y lo vas perfeccionando ¿sabes que? cuando yo vi el producto mínimo viable cuando he visto el nombre sin Lean dije no me digas que es Lean por la filosofía porque me encanta ¿viste? y ahí fue que seguí investigando así que buenísimo bueno eso son entonces las sugerencias respecto de los negocios ¿tá? como para que cada uno puede ver después qué área quiere profundizar o hacer un poquito más de hincapié y puede tomar alguno de esos libros que se los súper súper sugiero ¿vale? ahora vamos entonces a el último punto de la clase ¿no? que es las inversiones llegamos al último paso de las inversiones entonces ¿qué? dice algunos muchas personas nos dicen bueno pero me sobra dinero ¿qué puedo hacer en qué puedo invertir? ¿no? me preguntó me acuerdo de una persona que una vez que estábamos en una cena una amiga de mi esposa me dice bueno tengo unos pesos argentinos ¿qué puedo hacer? entonces lo que yo le quería responder a esa persona era mira depende de cómo esté tu estado de resultados depende de cuáles sean tus niveles de pasivo cómo esté conformado tu cuadrante de gastos futuros y en qué parte de tu proceso de ahorro negocios inversiones estés digamos ¿qué pasa? si en ese momento yo le respondía en esa cena le daba esa respuesta me iba a mirar como diciendo se volvió loco ¿qué me está diciendo? del pasivo del activo de los gastos futuros del estado de resultados pero quizás ahora ustedes que sí entienden esta terminología y que vieron que no es tan tan complicada digamos lo que uno tiene que analizar en términos generales es eso es decir bueno a mí me sobra no importa un euro diez euros no importa cuánto ¿cómo puedo aprovecharlo para mejorar mi cuadrante del pasivo mi cuadrante de gastos futuros y mi cuadrante del activo ese va a ser el arte que uno va a ir desarrollando ¿no? a lo largo del tiempo esto el cash flow es un arte entonces a medida que uno vaya sumando experiencia va a ir viendo cómo funciona esta máquina ¿no? que es súper apasionante a medida que uno va teniendo cada vez mayor excedente y lo va reinvirtiendo ¿no? entonces eso es lo que tienen que tomar como a grandes rasgos decir bueno ¿qué puedo hacer con mi dinero? tengo que evaluar toda la situación del activo pasivo y de gastos futuros en general y a partir de ahí darle un destino final a ese euro a esos diez euros que tenga ¿tá? ahora lo bueno que tiene este último paso de las inversiones es que al ser ingresos pasivos ¿no? y no requerir de mi tiempo activo yo puedo hacer inversiones de manera infinita nunca voy a terminar de hacer inversiones ¿tá? entonces digamos por eso es que las personas que logran acumular grandes fortunas cada vez digamos esa pelota de nieve se hace más grande porque no necesitan trabajar activamente para hacer crecer ese activo ¿tá? esas inversiones entonces para cerrar este tema de las inversiones hay dos tipos de clasificaciones digamos ¿no? tenemos esta imagen ¿no? que es un poco una descripción de los tipos de inversiones o los tipos de mundos o actividades en las cuales uno puede invertir ¿no? en primer lugar tenemos todo lo que es el mundo financiero dentro del mundo financiero encontramos por ejemplo los depósitos a plazo fijo acciones los bonos los fondos cotizados opciones financieras fondos de inversión y bueno y las criptomonedas que ahora ya se creó como un mundo aparte por eso yo ahora ya los separo yo lo pongo como un mundo aparte ¿no? lo que es el real estate todo lo que tiene que ver con las propiedades los inmuebles ¿no? las casas departamentos cocheras campos terrenos este es todo otro mundo ¿no? que lo que sería del mercado inmobiliario pero esto es siempre que yo lo ponga en alquiler que a mí me genera una renta que me genera un ingreso todos los meses después podríamos tener por ejemplo las franquicias o negocios ¿no? y los royalties que son los derechos de propiedad intelectual esto es por ejemplo yo grabo una canción un tema de música y al registrar ese tema de música a mí me pagan unos royalties ¿no? por esa por ser el compositor el dueño de ese derecho ¿tá? entonces estas son distintas formas de generar ingresos pasivos ahora para simplificar este análisis lo que yo hice fue agregar esta imagen ¿no? como para dividir las inversiones en estos tres mercados mercado de capitales mercado inmobiliario o mercado de las criptomonedas que les comentaba recién que ahora está creciendo muchísimo ¿no? sobre todo estos últimos años entonces ¿qué podrían hacer en principio digamos una vez que un momento ahí voy a dejar de compartir ahí entonces se los muestro con el pizarrón ahí vamos ¿qué podrían hacer como una estrategia digamos? supongamos que uno ya pasó por esta etapa ¿no? en donde alcanzó su pasivo de cero alcanzó su fondo de emergencia ya está buscando digamos estos ahorros estos ahorros de acá colocarlos en emprendimientos en mi negocio ¿no? o volcarlos en inversiones entonces supongamos que yo estoy parado aquí en esta última etapa que ya todo mi cash flow funciona como un relojito y ¿qué pisa? yo tengo entonces dentro de lo que es estas inversiones que me van a generar estos ingresos pasivos tengo el mercado de capitales lo que se llama la bolsa ¿no? conocido como la bolsa después tienen el mercado inmobiliario ¿no? de los inmuebles de lo que hablamos hoy como real estate y por último ahí si se ve ahí estamos y por último el mercado de los criptoactivos o criptomonedas ¿no? entonces tengo estos tres mercados como posibilidades entonces lo que uno podría hacer aquí es en primer lugar bueno lo que siempre sugerimos es estudiar analizar aprender y demás para saber dos cosas ¿cuál es la rentabilidad? ¿cuál es la ganancia que me puede dar mi dinero por ser invertido en estos tres mercados? como así también los riesgos acuérdense que el activo no solamente las inversiones el activo en general todo activo es sinónimo de riesgo sea que tenga ahorros en efectivo ¿no? sea que tenga un emprendimiento o sea que tenga inversiones en estos tres en cualquiera de estos tres mercados yo voy a tener un riesgo digamos ¿tá? a mayor riesgo mayor va a ser mi rentabilidad esperada pero también puede ser mayor mi pérdida ¿tá? entonces una sugerencia que yo les quiero dejar en este punto ¿no? es el último punto de la clase digamos de las inversiones es averiguar por ejemplo en el mercado de capitales ¿no? en la bolsa ¿cuáles son los brokers o BIC en España? aquí en Argentina se le llaman ALICS agentes de liquidación y compensación en España BICS se llaman agencia de valores ¿no? entonces uno puede hacer antes de poner el dinero puede averiguar o investigar cuál es la agencia de valores que coincide más con el perfil del inversor de cada uno de nosotros ¿no? y abrir una cuenta que en muchos casos es gratuita la cuenta digamos entonces puedo abrir una cuenta puedo transferir algo de dinero y ver cómo es la operatoria para comprar acciones bonos un fondo indexado etcétera un fondo de inversión y demás pero ir haciendo pruebas y ir sobre todo invertir en educación ir aprendiendo ir educándome viendo cómo funciona y empezar de a poco ir empezando de a poco ir dando pasos lo mismo con el mercado de los criptoactivos a medida yo puedo poner tutoriales en YouTube puedo leer libros y demás pero también puedo investigar cuáles son los bancos entre comillas de los criptoactivos a estos bancos se le llaman exchange exchange ¿no? estos son como los bancos de los criptoactivos entonces puedo ver cuál es el exchange más recomendado en mi país el que me gusta etcétera ¿no? y a partir de ahí abro una cuenta en ese exchange giro algo de dinero puedo girar 50 euros 100 euros para empezar a probar hacer pruebas ¿no? e ir colocando por ejemplo en algunos criptoactivos que yo vaya conociendo el bitcoin el ethereum hay se llaman altcoins ¿no? los otros diferentes que hay como 2.500 hay un montón hoy en día ¿tá? entonces lo que podrían hacer en este caso es eso es decir bueno mirá abro mi cuenta ¿no? digamos la cuenta de valores digamos como para poder invertir en bolsa y dar estos primeros pasos y dar estos primeros pasos abro mi cuenta en un exchange y también transfiero algo de dinero para empezar a hacer pruebas ¿no? y en el mercado inmobiliario puedo ir a alguna persona que desarrolle negocios inmobiliarios y preguntarle decirle ¿me podés contar? dame dos opciones dame dos alternativas distintas para invertir dentro de lo que es el mercado inmobiliario cada uno de estos mercados va a tener sus pros y sus contras les conviene cuando arman lo que se llama la cartera de activos la cartera de inversión que sería todo el conjunto de estos activos que ustedes tienen ¿ah? cuando arman esa cartera armar una cartera diversificada con instrumentos que tengan un poco más de riesgo con instrumentos que no tengan tanto riesgo instrumentos que le genere mayor liquidez mayor dinero disponible otros otros tipos de inversiones como son los inmuebles real estate que no son tan líquidos que es difícil hacerlos líquidos rápidamente entonces en lo posible intentar armar digamos una cartera diversificada en distintos productos a nivel global eso sería como lo ideal digamos en el largo plazo ¿está? así que este también es un punto que digamos cada uno de estos pasos como hablábamos de los emprendimientos ¿no? y en los negocios le damos una sugerencia de todos estos libros como para que uno haga foco en cada uno de estos puntos yo ahora les quiero dejar una imagen ¿no? con algunos tips digamos o algunas sugerencias para este mundo de las inversiones ¿está? porque también acá nos podríamos quedar muchísimo tiempo digamos hay hay muchísimos libros sobre cada uno de estos mercados digamos sobre el mercado de capitales hay muchísima bibliografía infinita ¿está? lo mismo en el mercado inmobiliario lo mismo en el mercado de criptos entonces yo lo que les quiero proponer acá es como si están dando sus primeros pasos si tienen su dinero y dicen ¿en qué puedo invertir? mi primera sugerencia es comprar estos tres libros es decir empecemos por el paso uno la educación veamos este libro de Esmeralda Gómez es una una asesora financiera de España ¿no? que te habla de todos los temas de España puntualmente ¿viste? cómo ahorrar distintas alternativas de inversión con buena profundidad la verdad que es muy didáctica la forma que explica ¿está? así que se los súper sugiero antes de colocar dinero en cualquier alternativa que sobre todo no sepa en qué está invirtiendo cuáles son los riesgos con las letras chicas y demás ¿está? El inversor inteligente ya es un libro digamos que es más nivel avanzado digamos ya tiene su cierto nivel de complejidad pero para invertir en bolsa es súper súper recomendable y el tabo de Warren Buffett también es otro libro que son de esos libros que uno dice si yo quiero invertir tengo que primero arrancar por acá digamos ¿está? así que estas son sugerencias para lo que es el mundo de las inversiones digamos de este tercer y último escalón a mí siempre me preguntan y acá siempre me preguntan bueno pero ¿en qué puedo invertir? ¿cuál es la mejor inversión? y la verdad que no hay una mejor inversión ¿no? hay distintas hay muchísimas alternativas de inversión y yo les termino este punto de las inversiones con esta frase que dice invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios esto decía Benjamin Franklin les pedimos por favor que antes de poner su dinero en algo que no conocen que estudien que se tomen su tiempo no importa no importa que tengan sus ahorros en billetes guardados y se tengan que llevar seis meses un año dos años leyendo y aprendiendo empiecen de a poco digamos como para que digamos los errores que uno cometa no sean errores por desconocimiento sino que sean errores que en sí tiene cada uno de los activos ¿está? ahora vamos a las conclusiones y con esto ya cerramos la clase ¿qué pasa? al principio cuando iniciamos el proceso del cash flow digamos vamos a ver que nosotros podríamos destinar como por ejemplo acá les doy una sugerencia después cada uno va a ordenar su finanza según su realidad digamos pero podría destinar el 30% de los ingresos supongan que una persona tiene un ingreso en el mes de 2000 euros entonces destina 600 euros perdón a 200 al pasivo 200 a gastos futuros y 200 a la activa ¿pero qué pasa? después de un tiempo cuando uno logra el objetivo de pasivo el objetivo de gastos futuros que es este fondo de emergencia que hablábamos y demás ¿qué pasa? después de un tiempo uno va a lograr ese 30% que estaba destinando a estos 3 cuadrantes va a lograr destinarlo solo al activo y además el activo ya sea por negocios o por inversiones me va a generar un ingreso extra cada mes digamos se va a generar como una pelota de nieve y esto cada vez se va a ir acelerando más por eso al principio no se preocupen si tienen la sensación de que van lento al principio lleva tiempo en todos los casos de todos nuestros clientes es los primeros 2, 3 meses va lento y después 4, 5, 6 meses ahí uno ve que ya se empieza a acelerar que esta pelota se empieza a agrandar y ahí es cuando uno se empieza generalmente a entusiasmar digamos con este tema ¿tá? así que al principio tengan paciencia tengan paciencia pero les juro que vale la pena no se imaginen cómo ahora vieron que al principio yo les dije cuál era el objetivo de largo plazo en las finanzas que era alcanzar la libertad financiera ¿no? llegar a que nuestros ingresos pasivos cubran nuestros gastos para poder vivir ahora ¿cuál va a ser nuestro objetivo mes a mes en el corto plazo perdón en el corto plazo cada vez que nos sentamos a armar nuestro cash flow nuestro objetivo va a ser aumentar nuestro activo y disminuir nuestro pasivo es decir tener un resultado de nuestro patrimonio positivo ese va a ser nuestro objetivo de corto plazo no importa que sea de un euro y un euro o sea no importa que mi deuda baje un euro y mi activo suba un euro ya está con eso yo ya logré el objetivo la idea es hacer esto repetidamente a lo largo del tiempo todos los meses ¿está? hay una frase que dice si logras comprar activos todos los meses y reducir pasivos todos los meses algún día serás riesgo es como un poco simplificar ese objetivo de corto plazo en el mes a mes no importa acuérdense no importa el importe el monto que uno destine aunque sea un euro a bajar el pasivo y un euro a subir al activo después serán diez euros después cien después mil después diez mil pero al principio aunque sea que sea de a uno esta es una persona que empezó fíjense con un patrimonio negativo ¿no? esto está en precios argentinos pero supóngase que es una deuda de diez mil euros nueve mil euros y así ¿no? y no se imaginan cómo esta persona fue motivándose y digamos a lo largo de los meses que veían su cash flow veían su gráfico en el cash flow que yo les mando van a ver un gráfico que se va a ir armando y demás en donde van a poder ir viendo su evolución y es la verdad que súper entusiasma ver cómo va la evolución de cada persona ¿está? y acá es como que se terminan las excusas cuando uno ve esta imagen y dice bueno listo ya sé cuánto voy avanzando o no cada mes ¿está? ahora esta es la última imagen decimos cada cuánto tiempo armar el cash flow periodicidad en el armado del cash flow muchas veces a mí me preguntaron bueno pero ¿y cada cuánto tiempo tengo que armar este cash flow? la respuesta así muy simple sería una vez por mes ¿está? es decir el día uno de cada mes yo me siento planifico digo bueno mis ingresos van a ser tanto mis deudas mis gastos perdón van a ser tanto mis deudas mis gastos futuros y mi activo listo ahora ¿qué pasa con los emprendedores? digamos porque los emprendedores no reciben un ingreso fijo reciben un ingreso variable entonces ¿qué pongo en mi cuadrante de ingresos? lo que yo tengo que hacer es armar una estimación lo más real posible ¿no? de decir bueno ¿cuánto estimo que van a ser mis ingresos? yo estimo que mis ingresos de mi emprendimiento van a ser de 1500 euros entonces ¿qué pasa? si yo digo mira mis ingresos van a estar por ejemplo entre 1500 y 2500 euros lo más recomendable es poner siempre acuérdense ir lo más para abajo posible en el tema de los ingresos ¿por qué? porque si después resulta superior fantástico voy a poder avanzar más rápido pero si resulta ser 1500 que es lo mínimo que yo estimé que me podían ingresar yo voy a poder organizar todas mis finanzas en base a eso y va a estar todo perfecto pero ahora ¿cuál es el punto más importante en este en este en este aspecto? lo más importante es armar el cash flow antes de que el dinero me ingrese en el bolsillo ¿por qué? porque una vez que yo tengo el dinero en mi bolsillo en mi cuenta de ahorro etcétera lo que voy a hacer es gastar emocionalmente probablemente a principio del mes gaste la mayoría de mi dinero ¿no? y al final del mes esté los últimos días intentando llegar hasta la próxima fecha de cobro ¿está? entonces lo más importante es armar toda la planificación antes de tener ese dinero en el bolsillo para no tomar decisiones emocionales o impulsivas ¿está? entonces el tip que le quiero dejar como el tip de finanzas personales es este libro lo escribí junto a Agustín digamos se llama ¿quién dijo que es difícil ser rico? y habla un poco de toda la organización ingresos gastos todo lo que tiene que ver con el pasivo con el cuadrante de gastos futuros y el activo ¿no? es un resumen ¿no? y va explicando cada uno de estos puntos y este libro también se los voy a enviar como forman parte de la comunidad de Zinglin va de regalo también por haber hecho la clase ¿no? a su correo electrónico les va a llevar el pdf el ebook a sus correos ¿está? y acá van a poder tomar todo lo que tiene que ver con las finanzas y cómo organizar todo su mes a mes financieramente ¿está? terminamos con esta frase somos lo que hacemos repetidamente la excelencia por lo tanto no es un acto sino un hábito esto decía Aristóteles entonces ¿cuál es el tema? no digamos no intenten alcanzar la excelencia en sus finanzas en su armado de su cash flow de un día para otro esto no es un acto no es algo que yo voy a hacer que voy a mover mi dinero de aquí a allá y ya voy a estar y voy a salvar mi finanza para siempre no esto es un ejercicio como ir al gimnasio como hacer una dieta que requiere de mucho esfuerzo de mucha disciplina entonces en las finanzas les proponemos eso les proponemos sentarse trabajar y digamos en el largo plazo sin dudas sin dudas van a ver los resultados ¿está? entonces de parte mía de Agustín y de Leonardo que somos el equipo de Finanfit les agradecemos mucho por participar de esta clase quienes están en vivo quienes la van a escuchar luego a través de la grabación les agradecemos mucho aquí les dejo en esta imagen nuestros contactos nuestros Instagram de España y de Latinoamérica según donde se encuentren ¿no? aquí nos pueden conectar este